nueva tienda del falga chavales vamos a ver que ha salido de nuevo hombre conjunto o de ripley de alien chavales claro ha salido el alien pues salió ripley ahora no se parece nada es complicado o qué guapo el fishhugger no la arañita esa de los huevos imagino que sabéis que es no ahora abraza caras qué es eso que sale como como un lápiz editable a lo mejor que puedes ponerle en la cabeza a cualquiera me imagino claro a ver el pique tiene la colaboración con alguien en forma y pues todo lo de a alguien pues a todas las poblaciones que están forma y por vendrán aquí no como han pagado está guapo ripley chavales astro punk esto había salido antes si no había salido antes creo sí 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 había salido antes y esto es el que tengo yo ahora yo tengo la celebración de pesos un plus para que siguen las sandías y los y cabeza melón los observadores también sigue el lobo es también el azul lo sé si saldrá el azul mola más y mira estos nuevos chales peluca calamar madre mía saben que inventar ya de chicos vamos a comprar todo ya que tenemos no sé cuántos escudos tenemos no sé contar eso la verdad pantuflas de cachorro en bloqueo que guapo no tengamos que está guapo y como un limón amargo tiene el fondo amarillo fuerte y los ojos verde clarísimo vale pues aquí tiene la tienda chicos esto sale siempre muy buena tienda cada día sacan algo nuevo se están currando la tienda se están currando por la tienda que el propio juego no deja vuestro like suscribiros y nos vemos esta tarde en directo en falgais adiós